Las mascarillas se han hecho parte de nuestro diario Vivir y ante la emergencia es obligación llevar puesto ese tapabocas para evitar contagios de COVID-19, pero hemos recibido comentarios de televidentes que aseguran presentar un tipo de alteración en el rostro por el uso continuo de estas. Vamos a ver. Seguramente he escuchado algunos comentarios sobre las mascarillas, que de repente en el rostro se siente un tipo de acné, espinillas o un brote diferente por el mismo uso. Es por eso que hoy hemos realizado una investigación especial para preguntar a un experto por qué pasa esta situación. Fíjense de que poco, picazoncitas, coma alergia, coma salpullido. ¿Alguna salpullido le da el uso de la mascarilla? Sí, a usar la mascarilla. ¿Ha tenido que lavar su rostro de manera diferente o hacer algo más para evitar esta situación? No, 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 no es normal siempre. ¿Cuánto tiempo al día utiliza usted la mascarilla? Yo la uso cada cuatro horas. Estos comentarios los hemos escuchado muchas veces o quizás nunca, ya que cada cuerpo reacciona diferente. Sin embargo, en los casos de las personas que sí presentan estos efectos en la piel, platicamos con el doctor Rafael Quesada, especializado en medicina estética y cuidados de la piel, para aclarar algunas dudas. Los problemas de piel que podemos ver asociados al uso continuo y prolongado de las mascarillas van en dos direcciones. Primero, tenemos reactivaciones de enfermedades crónicas preexistentes, acné, dermatitis seborreica y rosácea. Los otros problemas son más que todos asociados a dermatitis irritativa de contacto, o sea, asociados al uso continuo y el roce de los materiales sobre la piel. Según el doctor Quesada, el aire que exhalamos tiene mucho que ver con estas alteraciones en la zona baja del rostro. El aire que exhalamos a través de nuestra boca y nariz permite que se forme un ambiente de humedad y de calor sobre la zona donde está la mascarilla. Esto aumenta el calor y la sudoración y la producción de sebo en las glándulas sebáceas, lo que va a traducir en aumento de sebo y por ende también acné. Y lo que vamos a aumentar es la destrucción celular. Por ende, tenemos que utilizar este tipo de dispositivos no más de cuatro horas. ¿Por qué se pone primero la de tela? Porque como esta suda va uno, siente que suda, entonces la de tela a veces me limpio así va, pero así ando bien. El uso de las mascarillas es obligatorio durante esta pandemia para disminuir la posibilidad de contagios. ¿Pero qué podemos hacer para evitar estas alteraciones? De las recomendaciones generales para usar equipo de protección personal, tenemos que evitar el uso del maquillaje. Si vamos a utilizar mascarillas de tela, estas deben de lavarse previamente para evitar que fibras, polvíos o sustancias químicas que están en estos textiles puedan irritarnos la piel y provocar reacciones alérgicas o dermatitis por contacto. Con imágenes de Edwin Linares, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.